Música A ver, a ver, bueno, ¿son los justos campeones de esta temporada? Sí, gracias a todos, se nos dio el objetivo que veníamos buscando desde el primer día que empezamos a entrenar y no tuvimos vacaciones, entrenamos de diciembre a diciembre ahora creo y bueno, gracias a Dios se nos dio el campeonato Son un equipo muy joven en cuanto a edad y esto le marcó a las claras la diferencia a aquellos equipos que tienen mayor experiencia en el campeonato Sí, se notó, parece la resistencia y el trabajo también del profe que uno mata todo el día Y hay que marcar los goles importantes porque fueron fundamentales en este partido y a lo largo del campeonato Sí, sí, gracias a Dios se me dio los goles también y bueno, nada más, felicitar a todos mis compañeros, a los profes Fue un muy lindo campeonato, la verdad es que lo tuvimos muy complicado y supimos dar vuelta los resultados y llegar al objetivo que era este Más allá que ustedes se juegan este objetivo simplemente, ¿no? Lo deportivo porque no tienen la chance de clasificar a ningún cuadrangular no tienen la chance de ir a otra instancia pero el desafío es netamente deportivo y ahí está apuntado su trabajo Claro, nosotros intentamos ganar esto y para potenciarnos y que nos veamos de la profesional Gracias a Dios nos salió bastante bien durante el año Todo el mérito de los chicos, de los jugadores que están día a día a pleno para entrenar y bueno, fue esclamado durante toda la temporada de la liga y bueno, contento y satisfecho por los chicos Somos chicos de 18, 19 años Creo que se metieron en el compromiso de ver que hubo compañeros que estuvieron trabajando durante el año con ellos y supieron aprovechar yendo al plantel profesional y algunos jugando Y bueno, suma todo eso a la buena campaña que hicimos al buen trabajo y también quiero agradecerle a Marichak